¡Cotracha, amigo! ¡Como este parzano baila! ¡Como este parzano baila el chamabé! ¡Eh, tapecito! ¡Mete de plomo nomás de gente, pues! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Inspirado por el amor de este pueblo americano Y que nuestras melodías lleguen al más pulible de los anjos A alejar el corazón agobiado de mis paisanos Quiere a Dios, quiere a Dios que nunca marchite Tu sentir chavanecero A alejar el corazón agobiado de mis paisanos A alejar el corazón agobiado de mis paisanos